Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Y su vinculación con el juego. El juego es un disparador, es un combustible absolutamente necesario para que la robótica y la programación se democratice y llegue a todos los niveles. Gracias al programa HITECHI por esta invitación, por este espacio que hemos compartido. Espero que sea de utilidad para los docentes. Los invito a que conozcan más sobre robótica educativa en www.rafti.com.ar barra educación y a su disposición para todo lo que necesiten. www.rafti.com.ar Espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe, provincia. Bloque número 2 de HITECHI. Muchísimas gracias Juan Manuel. Y bueno, qué interesante aprender de esta manera vinculando la didáctica con algo tan moderno de hoy que es la robótica, Vicky. Así es. Bueno, Mati, tenemos una combinación muy interesante entre lo tradicional y lo moderno y una vez más la tecnología al servicio de la educación. Así es. Bueno, lo decíamos, segundo bloque de HITECHI es el momento de hablar de esos gadgets que más nos interesan. Sí, así que bueno, presta atención porque en este bloque te vamos a dar consejos para cargar a tu celular de manera inalámbrica y poder prolongar el uso de tu smartphone. Así que si te parece Mati, miramos la nota. Miramos la nota con nuestro especialista y amigo Gerardo Brarra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de Powerbank y de cargadores inalámbricos. Bueno, los cargadores inalámbricos es algo muy novedoso que se está usando mucho y la mayoría de los nuevos celulares lo está incorporando en sus tecnologías. Este sistema te permite poder cargar el teléfono sin utilizar ningún tipo de cable. Colocando el celular sobre la placa cargadora en forma inalámbrica realiza la carga de la batería interna. Estos cargadores inalámbricos funcionan de la siguiente forma. El celular posee una bobina en la parte interior y la base cargadora posee otra bobina. Cuando uno coloca el celular sobre la placa cargadora, esas dos bobinas se juntan, quedan muy cerca y el flujo de electrones hace que pase energía de la base cargadora a esa bobina del teléfono y esa bobina manda energía a la batería. Lo cual permite realizar la carga de la batería del teléfono sin ningún tipo de conectividad física con el cargador. Este tipo de base cargadora viene con un cable USB en donde nosotros utilizamos el mismo cargador que teníamos del celular pero en vez de usarlo físicamente con el cable al teléfono conectamos el cable USB que trae la base cargadora al cargador. Este tipo de base inalámbrica al tener un cable USB lo permite conectar en cualquier tipo de USB que tengamos disponible. Por ejemplo, el USB de una notebook, una computadora, el mismo USB del cargador de un teléfono que va directamente a 220 volt y hasta se puede utilizar en un power bank también. Tienen un excelente diseño de construcción, a su vez posee una luz en toda su superficie en donde indica que el teléfono que estamos apoyando en el cargador está en el ciclo de carga. Cuando el teléfono termina su ciclo de carga la luz se apaga indicando que ha terminado. Al no tener conectado físicamente el cargador del celular al celular y teniendo libre ese puerto, te permite conectar cualquier otro dispositivo, por ejemplo un auricular o otro dispositivo, a la conexión del celular teniendo libre ese tipo de puerto. Este tipo de base inalámbrica cargadora es muy cómodo, muy práctico. Uno llega, tiene la base enchufada siempre, tira el teléfono arriba, lo apoya directamente y ya empieza a cargar directamente. No requiere ningún tipo de tiempo extra de andar buscando el cable, que por ahí se mezclan los cables y demás. Uno tiene la base arriba del escritorio, llega con el teléfono, lo coloca arriba y ya empieza a cargar directamente. Bueno y otro complemento excelente de nuevo diseño, excelente prestaciones es el PowerBank, que es una batería portátil que te permite tener siempre tu celular cargado a donde vos vayas. Viene en este caso de 10 Amperes de carga, que es la capacidad que tiene la batería interna. El dispositivo tiene hasta dos salidas USB, lo cual permite cargar hasta dos teléfonos al mismo tiempo. Es de excelente practicidad, o sea muy fácil de llevar, totalmente seguro y te permite tener siempre carga en el teléfono a donde vos estés, en cualquier lugar remoto. Con esta batería de 10 Amperes, este PowerBank portátil, te permite cargar tu teléfono hasta dos ciclos de carga o cargar una sola vez dos celulares al mismo tiempo. Te permite no solo conectar tu teléfono, sino cualquier otro dispositivo que requiera una alimentación USB, por ejemplo una tablet, por ejemplo un Arolet, un iluminador. Cualquier dispositivo que tenga un puerto USB que requiere una energía externa, lo podés usar con el cargador portátil. Gracias Hiteki por visitarnos y estamos a su disposición. ¡Suscríbete al canal! Tercer bloque de Hiteki. Gracias Gerardo, como siempre, presentándonos cada una de esas cositas interesantes que seguramente las tenés en tu casa y que son muy útiles. Sí, ¿te parece que cargarán nuestros celulares de manera inalámbrica? A mí me parece que sí, me parece que sí. Me voy a fijar, ahí lo estoy cargando antes de hacer el programa y me voy a fijar. Lo vamos a chequear. Bueno Mati, ahora viene nuestra sección favorita, ¿no es cierto? Sección favorita, que es nada más y nada menos una de las más esperadas por nuestros amigos techies, que es Mundo... Pequi, la sección en donde les vamos a contar todas las noticias de Argentina y del mundo sobre tecnología, innovación, emprendimientos tecnológicos. Así que, si te parece Mati, la vemos. Te presentamos la empresa argentina Clone Space, que reutiliza sus cohetes como la reconocida SpaceX de Elon Musk. Esta empresa local desarrolló en la Aventura 1 un micro lanzador de dos etapas con capacidad para transportar hasta 22 kilos a una órbita sincrónica al Sol. Quedaron atrás los satélites enlatados de principio de siglo, hoy en día son cada vez más livianos y compactos, facilitando la posibilidad de que muchas compañías puedan enviar, gracias a esta miniaturización tecnológica, este tipo de cargas al espacio. La empresa reconocida mundialmente que realiza este tipo de misiones es SpaceX, pero sorpresivamente en el ámbito argentino, Clone Space desarrolló la Aventura 1, un vehículo similar al Falcon 9, diseñado por la empresa además, particularmente en la Aventura 1, tiene 10 metros de altura, un diámetro de 0,35 metros y pesa 35 kilómetros sin carga y menos de una tonelada al momento de ser lanzado. Este servicio de despachar pequeños satélites tiene como finalidad última brindar servicios de procesamiento, voz, datos e internet. Este servicio se está convirtiendo en tendencia mundial y como era de esperarse captó la atención de los gigantes tecnológicos, tales como Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft, quienes buscarán apostar a tener su propia flota de satélites. Fuente Clarín Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia El asombroso chip del tamaño de un grano de sal que puede inyectarse en el cuerpo humano sin necesidad de cables ni baterías. Este dispositivo sin dudas podría revolucionar el sector sanitario. Nuevamente la medicina y la tecnología han unido fuerzas, esta vez para desarrollar un dispositivo que posibilite monitorear señales biológicas, mejorar funciones fisiológicas y mitigar o tratar enfermedades. Mediante el seguimiento de parámetros como la temperatura, la glucosa, la presión en sangre o la respiración, este chip sin dudas ha logrado una transformación que impactara en los sistemas de salud y en la mejoría de calidad de vida de millones de pacientes. Este invento fue llevado a cabo por científicos de la Universidad de Colombia, en Nueva York, Estados Unidos. Con un tamaño minúsculo de menos de 0,1 milímetros cúbicos, equivalente a, por ejemplo, un grano de sal, permite ser introducido con facilidad en el cuerpo humano sin recurrir a ninguna técnica invasiva, con solo una aguja hipodérmica será posible su implantación. Este invento marca un antes y un después, dado que implica un paso revolucionario en el desarrollo de dispositivos médicos implantables, miniaturizados e inalámbricos. De aprobarse para el uso humano representaría un gran avance en la detención de diferentes patologías y serviría además para aplicaciones clínicas. Los resultados que arrojarían estos chips serían comunicados al exterior mediante ultrasonidos, proporcionando información sobre las mediciones locales obtenidas. Fuente Business Insider 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 El gigante norteamericano Google abrirá por primera vez una tienda física. La misma estará ubicada en Nueva York. Este movimiento, parecía que tarde o temprano se iba a dar, se materializó en la ciudad de la Gran Manzana. La tienda está destinada a ser un local para minoristas. Allí, dentro, los clientes podrán experimentar tanto el nuevo hardware como los distintos servicios que ofrece la compañía de una manera útil. Se prevé que dicha tienda, ubicada en el barrio de Chelsea, Nueva York, abra sus puertas este verano boreal de 2021. Todo aquel interesado podrá dirigirse a la tienda para ver, probar, informarse y también comprar toda la gama de productos de Google, ya sean smartphones, artículos de seguridad, bandas fitness y hasta computadoras. El local contará tanto con personal experto para la atención al cliente, lo cual facilitará la resolución de dudas, como también la recolección de pedidos que hayan sido ordenados previamente vía online. Teniendo en cuenta la situación particular por el COVID-19, la tienda abrirá sus puertas con todas las medidas de seguridad recomendadas. Sin dudas, la Google Store, como la mencionan desde la empresa, corresponde a un paso importante en el viaje del hardware para brindar la experiencia más útil posible de Google, donde y cuando la gente lo necesite. Se buscará de esta manera conocer mucho más a los clientes habituales, recibiendo sus comentarios y opiniones para continuar experimentando. Fuente. Cor. 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 The Black Sheep, Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht, sistemas de sonido e iluminación Bueno, muy bien, nuevo bloque de Hi-Tech y volvemos de este impresionante mundo con unas notas impresionantes como siempre, bueno, al fin Google tiene una sede, viejo, por fin vamos a pasar y el cartel dice Google y ahí está la sucursal Sí, bueno, y también vamos a hacer una edición de Hi-Tech y desde ahí, ¿por qué no? Ojalá, ojalá que nuestro amigo Google nos invite Y bueno, también esperemos que podamos ver pronto a los cohetes argentinos despegar desde nuestro país Bueno, y lo que va a dar que hablar esta nota acerca de estos chips que, bueno ¿se inyectan o no se inyectan? Bueno, vean la nota y acá van a poder descubrir la verdad Sí Vamos a una pausa, ¿te parece? Dale, Mati, ya volvemos Electroinsumos Sociedad Anónima Importadores directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini 1089 Teléfono 506-416 Rafaela Prevengamos la segunda ola Usemos mascarilla correctamente Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia Santa Fe Provincia Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios El canal de emprendedores Bueno, muy bien amigos de la tecnología estamos llegando al final de nuestro programa pero antes ¡Ay, saludos Vicky! Sí, así es Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Jorge Castillo que nos mira desde Capital Federal y a todas las señales que se incorporan a la familia de Hiteki en especial a Chakra TV un saludo muy grande para todos nuestros televidentes que nos ven desde allí Y dejame mandarle un saludo gigante a Andrés Mercado de Córdoba que siempre está atento a las publicaciones comenta Bueno, un grande Gracias Andrés por seguirnos en redes Bueno, como siempre les decimos la tecnología es importante pero no es todo hay que hacer un combo con la vida ¿Para qué? Para ser un poco más felices Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana Esto fue Hiteki 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 ¿El programa pasado o los últimos nueve años? Smurfing. Celular, carga, inhalabrio, cualquier. Ese sí borraron. Gracias. Sí. Me confundió. Matías fue. Entonces empezaste a hablar de Google. Tenía que decir lo de los cachos. Gracias, Juan Manuel. ¡Dale, vamos! Pará, pará. Tirame la chancleta más. Ah, bueno. Jaja, malísimo. Bueno. Hasta, chicos. Pero dijiste rastis. Yo tenía los votos, los baratos. Que no encastraba muy bien y venían doblados. Y así se va pasando el año. Y ya volvemos. Estaba en parada. Dinosaurios. Dinosaurios. Bienvenidos a Hi-Tech y bienvenidos al programa número 406 de esta saga de tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos. Tiro el chiste el perro y arrancó. Dale, dale, reíste. Vos también te tentás. 660. ¿Quién? ¿Cómo una tendencia? ¿Qué significa eso? The Wooden Radial. Yo te lo señalo y te digo. Es... Ah, claro. Arrancará una nueva sociedad. Es otra cosa. Pandemia. ¡Ah! Sí, señor. ¿Ah, para qué se me salió? No, si me había salido la hoja. Concentración. Siga nuestro vivo, nuestra historia. Q-SURG. Podemos continuar. Tengo la base, pues si no te haría gordo. ¡Ah! 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 Una producción de Multimedio GS. Una producción de Multimedio GS. ¡Ah! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina